¿Sabes lo que significa punga en Sudamérica? Bueno, en Argentina, en Chile y en Uruguay. ¿Lo que significa qué? Punga. P-U-N-G-A. Punga. No. La historia viene gracias a un gato, a un gatito, que digamos es escleptómano. La dueña lo apodó en redes sociales con el hashtag Arturo el gato punga. Me metí a ver qué era punga, pues yo tampoco sabía. Paradójicamente el gato es rata. Literal. Entonces, en Argentina, en Chile y en Uruguay significa ladrón. Entonces me metí ahí al diccionario, dice que comete actos incívicos para producir molestias o perjuicios a otras personas, que roba sin que se den cuenta. Entonces, ¿cuál es la historia? Unos vecinos, un hombre y una mujer, empezaron a tener conversaciones por WhatsApp. Se llevan muy bien estos vecinos. Empezaron a tener conversaciones y Antonia, que es la dueña de este gatito que se llama Arturo, publicó la historia, que está en verdad muy chistosa. Dice, luego de muchas pérdidas económicas, un día por fin logró captar al ladrón en pleno acto. El gato era su vecino. Entonces, este hombre se daba cuenta porque dejaba los fajos de billetes, pero atados con ligas. Lo que pasa es que, lo que explicaba Antonia, que es la dueña de Arturo, del gatito, es que ellos viven en unos departamentos en los cuales tienen una relación así como tipo Friends, ya sabes, que entre vecinos pueden entrar al otro departamento así sin ningún problema. Estaban las puertas abiertas. Y lo que explica es que Arturo, el gatito, es fan de las ligas. Entonces, digamos, pongámosle ahí como un puntito a su favor. No robaba dinero por necesidad, ni mucho menos. Simple y sencillamente lo que hacía era tomar con su hocico las ligas y se las llevaba a su casa, o sea, ahí es donde estaba el vecino. Y así es como se dieron cuenta. Entonces, pues, a través de mensajes de WhatsApp, la vecina, que es esta Antonia, como te digo, para evitar especulaciones, aclaró que no entrenó a Arturo para robar. Dice, no roba por necesidad, solo adora las liguitas elásticas. Las puede oler a 10 kilómetros de distancia. No roba por necesidad. ¿Cuál será la necesidad de un gato, por Dios? Pues comer, ¿no? Bueno, a ver, por eso, qué bueno que aclaró. El gatito es fan de las ligas. Entonces, aquí, ojo, no ponga su dinero con ligas, porque si no, un gato se los puede robar.